Seguimos blindando el tema del propio Estado en coordinación con el Ejército Mexicano que nos está apoyando en estas partes limítrofes, en las puertas de acceso, en las cinco puertas, igual que la Guardia Nacional. Hasta este momento no hemos tenido como un caso relevante, pero el plano operativo tanto lo tenemos en el tema del perímetro ferial, pero en todo el Estado sin descuidar ni bajar la guardia en los demás municipios, principalmente también en la capital. Y bueno, tenemos que seguir trabajando y yo siempre he hecho un reconocimiento a los policías que estos días de feria es donde tienen un mayor desgaste, pero también tienen una mejor disponibilidad de atender a la ciudadanía. Bueno, tenemos nosotros por temas de inteligencia que venimos trabajando las diferentes dependencias, por el mismo esquema no vamos a estar delatando o diciendo, pero en cuanto nosotros tenemos objetivos, se da cumplimiento, ya sea alguna institución federal o una institución local, y bueno, pues lo compartimos en la mesa de construcción de La Paz, y es como venimos trabajando. Tenemos prácticamente siete personas que se han puesto a disposición por armas punzocortantes, que no se han puesto a disposición de la Fiscalía, que también ahí nos han ayudado a judicializar. Recordar que hoy la aportación de este tipo de armas blancas son hasta cuatro años de prisión, entonces hemos detenido a siete personas, una llevaba una arma tipo réplica, pero las demás han sido navajas las que se han detenido. Esto ha disminuido afortunadamente muchísimo. Bueno, llevamos ya prácticamente los primeros cinco días de feria, desde el tema del conteo, precisamente la coronación, eventos importantes en el Fuego de las Estrellas, como Sting, ya primera corrida de toros, algunos espectáculos en la Plaza Monumental, el tema del propio Palenque, bueno, pues afortunadamente hemos tenido saldos positivos. Creo que nos ha funcionado muy bien el tema que se hizo en la modificación del Código Penal de Aguascalientes, donde hoy se sanciona como delito la aportación de instrumentos prohibidos o armas blancas. Ha habido también, yo creo, una buena referencia de la propia ciudadanía, que ha ido a la feria a divertirse. Hemos tenido un bajo porcentaje de personas remitidas ante el juez calificador. Los primeros días tuvimos detenciones de personas dedicadas al robo de transeúntes, robos celulares. El juez que atendió estos casos determinó prisión preventiva por ese riesgo social de que son personas que vienen de fuera a cometer este tipo de delitos. Antes sucedía que esas personas se detenían y salían inmediatamente y volvían a regresar a todo el perímetro ferial a seguir robando. Creo que ahorita es un mensaje muy claro como las instancias o las instituciones que ha pedido la gobernadora que trabajemos de la mano, como es las policías, la propia fiscalía y el Poder Judicial. En esta coordinación llegamos a consolidar judicializaciones importantes que nos permitan atender al tema de la impunidad y esto permite tener incidencias bajas en el tema de la propia feria.